Muy buenos días, el naranjo amargo es un árbol del cual se puede obtener aceite esencial de naranjo amargo, aceite esencial de azahar o neroli y la esencia de naranjo amargo. En este vídeo voy a explicar las propiedades e indicaciones del aceite esencial de naranjo amargo. Observa el siguiente esquema. Tras la destilación de las ramas y hojas se obtiene el aceite esencial de naranjo amargo. En Francia se conoce como petit grain vigaradier, por ello en ocasiones veréis las iniciales P, G, B en algunos frasquitos. Destilando las flores se obtiene el aceite esencial de neroli o azahar y prensando en frío la piel de la naranja amarga se obtiene la esencia de naranjo amargo. Como te puedes imaginar, los tres presentan propiedades y aplicaciones diferentes, pero los tres son muy interesantes en el ámbito del sistema nervioso. La composición química del aceite esencial de naranjo amargo es muy similar a la del aceite esencial de lavanda. Ambos aceites esenciales presentan una alta concentración en linalol y acetato de linalino. A nivel olfativo la diferencia está muy clara. El aceite esencial de naranjo amargo huele a cítrico. Propiedades del aceite esencial de naranjo amargo. Es un excelente calmante y relajante del sistema nervioso. Restaura el equilibrio. Calma y tranquiliza a la vez que aporta energía para seguir adelante. Muy utilizado en casos de ansiedad y tensión emocional. Favorece el sueño natural y reparador. Es un aceite esencial que actúa en aquellas emociones relacionadas con la ira y la frustración. E incluso algunos autores indican que acompaña a aquellas personas que se encuentran solas. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido. Muchos autores lo describen como antidepresivo. Yo creo que quizás en ese caso lo mejor sería utilizar el aceite esencial de azahar o neroli. En ocasiones se presenta al aceite esencial de naranjo amargo como alternativa económica al aceite esencial de azahar o neroli. Este vídeo se está editando con fecha enero de 2022. En estos momentos un frasquito de 10 mililitros de aceite esencial de naranjo amargo cuesta alrededor de 12 euros. En cambio, un frasquito de 5 mililitros de aceite esencial de azahar o neroli está alrededor de los 80 euros. En líneas generales podríamos decir que es un aceite esencial que regula desequilibrios creados por un exceso de estrés. Además es anti-infeccioso de grado medio, analgésico, anti-inflamatorio y anti-espasmórico. En el ámbito de la cosmética tonifica el cutis y algunos autores indican que mejora la microcirculación cutánea. Son muchos los aceites esenciales que se recomiendan para tratar el acné, árbol del té, palma rosa, geranio, etc. El aceite esencial de naranjo amargo es muy interesante por su acción anti-inflamatoria y analgésico local. Pero has de tener en cuenta que su capacidad anti-infecciosa es menor que la del aceite esencial de árbol del té. Como es habitual, recomiendo una combinación de aceites esenciales. Yo añadiría el aceite esencial de naranjo amargo en aquellos casos en los que hay ansiedad o nerviosismo. Habitualmente se recomienda aplicar mediante la ayuda de un bastoncito de oídos a modo de toques. Mi recomendación, déjate asesorar por un dermatólogo. Puedes usar también el aceite esencial de naranjo amargo como tónico cutáneo. Dos aceites esenciales tónico cutáneos muy interesantes son el geranio y el palo de rosa. Aplicaciones cosméticas corporales. Está claro que va a ser muy interesante en masajes antiestrés. Puedes combinarlo con las esencias de bergamota y mandarina que vimos recientemente. Este masaje puede ser en la espalda, planta de los pies, plexo solar, a modo de crema o diluido en un aceite vegetal. En el caso de contracturas, ya que es antiespasmódico, excelente en contracturas musculares por tensión emocional. Recuerda que el aceite esencial de albahaca exótica es un excelente antiespasmódico. El aceite esencial de naranjo amargo se encuentra en formulaciones en las que se desea regular una transpiración excesiva, una acción desodorante. Supongo que está pensado para situaciones producidas por un gran estrés. Bienestar psicoemocional. Angustia, ansiedad, estrés, tensión emocional. En estos, la aplicación del aceite esencial de naranjo amargo es muy similar a la que expliqué en el vídeo del aceite esencial de lavanda. Antes de repasarlo, creo que es muy importante señalar que algunos de vosotros podéis pensar que para potenciar el efecto del aceite esencial de naranjo amargo, podría combinarlo con el de lavanda. En trastornos nerviosos, lo importante es la composición, no la intensidad. En mi opinión, no vale la pena mezclar dos aceites esenciales cuya composición es tan parecida. ¿Cómo aplicar este aceite esencial en momentos de ansiedad, nerviosismo o insomnio? En primer lugar, puedes diluir unas cuantas gotas de este aceite esencial en un aceite vegetal o en una crema. Te aplicas unas cuantas gotas en la cara interna de las muñecas. Las frotas e inhalas profundamente varias veces. En segundo lugar, puedes aplicarte esta misma fórmula mediante un masaje sobre el plexo solar. En tercer lugar, antes de irte a dormir, puedes aplicar unas cuantas gotas sobre la almohada. En cuarto lugar, puedes aplicar unas cuantas gotas sobre un pañuelo e ir inhalando tantas veces como lo necesites. Otra opción es difundir este aceite esencial mediante un difusor de aromaterapia. Y por último, si eres de los que te gusta bañarte con aceites esenciales, el aceite esencial de naranjo amargo es una excelente opción. Otros dos aceites esenciales muy interesantes para momentos de ansiedad, insomnio o estrés son el de ylang ylang e incienso. En mi opinión, el aceite esencial de naranjo amargo no puede faltarte en tu botiquín de aromaterapia, siempre y cuando no tengas el de lavanda. Recuerda que la vía olfativa es muy eficaz y segura para conseguir un efecto relajante y gestionar estados de estrés, ansiedad e insomnio. Espero que este vídeo te sea de gran utilidad. Nos vemos en el próximo.